Música Vamos allá Broadcast M40 KOK Un camino, un destino Muere, o venga Granada, sigo, pero ¿sois retrasados? ¿En serio? ¿sois retrasados? Joder ¿Pueden ir ahí a sacarse algo increíble? Vayan, tiran humo y granadas ¿Pero qué hacéis? ¿Qué diversión tiene? No la entiendo Ah, venga Nice stun, nice stun, nice stun Triplenoscope, quad, venga va Uno, dos, tres, ya No, otra granada, ya verás, me mata Ah, no, era mía Bueno, era mía, de mi equipo ¿Pero qué? ¿Pero qué coño Tira humo? Me voy a salir Por aquí Voy a irles por aquí Y voy a hacer Oh my god, oh my god ¿Qué hacéis aquí Tres arriba, tío? Madre mía Eso, mátame justo cuando llevo el más 30 Para el más 50 O más 60 No sé qué coño había ahí Joder Venga, va, va, va El Gami ha llevado a Titán Joder A mí, a mí Estamos tres en la puerta Y me tienen que matar a mí Pero tú le ves lógica eso Bueno, lógica no Tú le ves puta suerte Que tengo de mierda Vamos Aquí, aquí Soy un ninja No me ven Te he dicho que soy un ninja Que no me veas Otra vez el Gami Pues le baneo ahora dos horas Antes le he kiqueado Y ahora por volver a entrar Y seguir usando Y seguir usando el Titán Dos horas Baneado Ala Por imbécil Joder Qué tonto soy Sad face He saltado He saltado He hecho un ninja Pero no me puedes dar Así si hago ninja Pero Voy a hacer el bounce No me voy a ganar Qué hago Qué hago Qué hago Lo lazo No, niña Lo lazo No 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 Joder ¿Perdona? ¿En serio tan cerca no entra ningún noscope? ¿El que has ido por atrás y he fallado? ¡Ah! Hombre, ya sale a través del humo disparando Putas, joder, tío ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dol! Creo que me está llamando mi madre Oigo su voz destridente y celestial Pegando un chiquido en toda la casa ¡Venga! ¡A comer! ¿Qué? Voy, voy, voy Cierra, ahora voy ¡Mama, que estoy grabando, ahora voy! ¡Ahora voy! ¡A ver, qué tío más tonta! ¿Yo te crees que tengo que coger un M40 del suelo que tenga solo una bala? ¡Joder! Lo cojo para hacer el clip más guapo, para volver a coger el de la ACOC Ibai tiene solo una bala Es que tócate la polla ¡Joder! ¡No! 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 ¡Oh, nunca hay triple! ¡Nunca! ¡Madre mía! ¡No! Vamos, ya se acaba la partida Espero que lo hayáis disfrutado con todas vuestras vaginas ¿Qué cojones me estáis? Van a través de la pared A ver Fuck Vamos ¡Hala! Se acabó nomás Hasta otra Y yo me voy a comer mi comida de hoy Y no sé cuál es Vamos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Decidme algún arma pepino Bueno, es que creo que usaré la M21 Y la cabezas O el Barret ACOC O la RC100 ACOC O la Dragon Off Es que la Dragon Off lo ven muy difíciles Muy difícil, perdón Así que hasta otra ¡Gracias! ¿Quién? Yo soy al Barret ACOC